Por otro lado, los habitantes del barrio Progresista en San Vicente del Búa hacen un llamado urgente a las autoridades, pues temen que el puente que se encuentra en pésimas condiciones colapse en cualquier momento. En invierno no pueden pasar los productos agrícolas como el verde, cacao, la palma real, entre otros. El río crece y cruzarse vuelve un peligro, por lo que solicitan ayuda inmediata ya que son varios los finqueros afectados.